Hola, te presento mis nuevas plantillas para practicar el alfabeto enlazado tanto con rotuladores de punta pequeña como grande. Y tienes el alfabeto completo de Brass Lettering tanto con minúsculas como con mayúsculas. Con estas plantillas vas a poder practicar el alfabeto enlazado de Brass Lettering con todos los rotuladores de punta de pincel que tengas, ya que se adecúan tanto a los que tengan la punta grande como la punta pequeña. Verás que las plantillas están ordenadas en orden alfabético y al principio de cada nueva letra, esa letra se descompone en los trazos básicos. Verás un punto turquesa que indica el punto de inicio del trazo y debes seguir la flecha para saber qué trazo tienes que realizar. Las mismas letras se encuentran en tamaño grande y pequeño y si alguna vez debido al tamaño no ves bien dónde está el punto, puedes consultar esa misma letra en las plantillas grandes y así lo verás súper bien. Cada letra está en dos líneas para que puedas seguir practicando y en algunas de las letras te incluyo incluso variaciones, por ejemplo, diferentes formas de hacer la O, una sería este modelo que es como más moderno o este más clásico. También, por ejemplo, en la R y en la S tienes dos modelos distintos. Esto dentro de las minúsculas o en la V. Y todas las mayúsculas que también están incluidas dentro de este juego de plantillas, te recuerdo que el juego incluye tamaño grande y pequeño, las mayúsculas sí que te pongo dos ejemplos distintos con los trazos para ir uniéndolos, veis que hay un signo más, es decir, primero haces este trazo, luego este y luego este, hasta que formas esta letra y tienes dos modelos distintos de mayúsculas para que puedas hacer letras más creativas. También, si te vas fijando en los diferentes trazos, seguro que a ti se te ocurren otras formas para ir creando tus propias letras mayúsculas, que ya sabes que las mayúsculas nos permiten mucha más creatividad e imaginación. Trabajar con estas plantillas es un momento ideal para relajarse, porque cuando empezamos a hacer brush lettering hace falta repetir y repetir y repetir para que nuestra mano aprenda lo que la cabeza ya sabe cómo se hace. Puedes ir cambiando de color para hacértelo más ameno, pero sobre todo es que tiene que ser un momento en el que tú disfrutes, te pongas música y dediques un rato a estar en silencio, al mismo tiempo concentrada en lo que haces, pero también relajando la mente. Te he puesto aquí algunos ejemplos de los rotuladores con los que puedes utilizar estas plantillas. Los de punta pequeña puedes usar los Pentel Touch o los Fuenosuke de Tombow, que tienen la punta más pequeña. Y estas plantillas que tienen los trazos mucho más grandes te van a permitir utilizarlas tanto con los Tombow Dual Brush, los que tienen la punta grande, como con los Ecoline de Talens, que seguramente también los conoces, o por ejemplo yo también utilizo los Scholar de Prismacolor. Y con esta punta se adecua muy bien a estas plantillas. Incluso vas a poder utilizar rotuladores de punta cónica, que no son de pincel, pero que tienen esta punta cónica, vas a poder usarlos con esta plantilla para practicar. Te recuerdo que todas mis plantillas llevan incluido el acceso inmediato a los trazos básicos del Brass Lettering con vídeos y plantillas para que aprendas a hacer todos estos trazos, que entiendas bien cómo se crean y puedas verlo con mis vídeos paso a paso. Y ahora voy a poner música y voy a dedicarme a practicar un rato con estas plantillas utilizando diferentes rotuladores para que veas cómo lo hago yo y puedas hacerlo tú enseguida. Lo que sí que te digo es que yo utilizo o bien papel Rodia, porque su superficie es muy suave y como vamos a estar repitiendo de una y otra vez, así la punta de nuestro rotulador no sufre. Y te recomiendo que sean las hojas blancas porque son las que realmente se calcan bien. Cuando el bloc de Rodia lleva puntitos cuesta más calcar la plantilla. Otra opción muy buena es utilizar papel vegetal como he hecho aquí. El papel vegetal es muy bueno para proteger los rotuladores y nos va a permitir calcar las plantillas fácilmente. Yo uso este, pero tú puedes utilizar el que quieras. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te ha gustado este video, puedes darle al botón y suscribirte a mi canal. Así te enterarás cada vez que publique un nuevo video. Me encantará eso y si me quieres regalar un like, pues te lo agradezco un montón. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.